Bueno, vamos a corte comercial y regresamos con el tiempo de Sport TV, la reina del deporte Leti Montiel. La reina del deporte Leti Montiel Los mejores deportistas, los más pagados como lo es el pugilista estadounidense Floyd Money Mayweather. En fin, todo lo que se ha dado en el deporte, los títulos que ha ganado el América que se consolidó como el equipo más ganador de México. También por ahí el ansiado título La Décima Champions para el cuadro blanco de España, el Real Madrid. Sin duda tantos triunfos y tantas cosas memorables que se han vivido en este 2014, pero es tiempo de informar. ...internacionales correspondientes al pugilismo. Hablando del pugilismo, vamos con el boxeo. Y es uno de los más destacables y uno de los boxeadores que han dejado historia por cómo se ha manejado dentro del ring. Es Mohamed Ali, quien bueno, pues ha estado poco delicado de salud. Ha sido hospitalizado, así lo han dado a conocer en conferencias de prensa y redes sociales. El legendario boxeador Mohamed Ali es hospitalizado debido a una neumonía. Fue hospitalizado el sábado debido a una neumonía leve, informó un portavoz del legendario exboxeador. El vocero Bob Gunnell dijo que el exmonarca de los pesados de 72 años recibía atención por parte de sus médicos y se encontraba en condición estable. No reveló el hospital donde se encuentra. Ahí está sin duda, pero pues quiénes no, muchos boxeadores de la era moderna como lo son algunos mexicanos. Sin duda también algunos combates que ya se están preparando para el próximo año que tendrán mucho auge, como lo son de los cuatro unos referentes del boxeo mundial, como lo es Floyd Money My Weather, Manny Pacman Pacquiao, el filipino, por ahí el boricua Miguel Ángel Cotto y Saúl El Canelo Álvarez. Y siguiendo con noticias, pasando a fútbol, es el Real Madrid, es el Mundial de Clubes, Marruecos que estuvo albergando este torneo con el Mundial de Clubes, con la participación mexicana del Cruceso, que no obtuvo este tercer lugar que se estaba aspirando, que se podría por lo menos resarcir después de la actuación de la conferencia de Madrid al perder ese partido 4 por 0 en semifinales. Eso lo que están viendo en pantalla es la final precisamente de Real Madrid frente a San Lorenzo del Magro, el cuadro argentino contra el cuadro español. Un solo jugador de la plantilla merengue equivale a todo el total de la plantilla de jugadores del San Lorenzo. Ustedes pueden ver e imaginar cómo es la diferencia tanto monetariamente como futbolísticamente. Aún así, el partido terminó 2 por 0 con goles de Sergio Ramos, el capitán, y el que se llevó sin duda como el balón de oro por el ser el jugador más valioso de este torneo. Los merengues que estaban ahí completando este podio. Y también la segunda anotación fue por conducto de Geryl Bell, en un disparo que no llevaba tanta potencia. Error del portero más que nada del San Lorenzo del Magro, pero pues ahí está el triunfo para el Real Madrid, que se corona con este Mundial de Clubes, 2 por 0 frente al San Lorenzo. Ahí estamos viendo al portero, pues que podía reaccionar. Se queda la línea, no es fuera de juego, lo impacta Geryl Bell. Y ahí está la segunda anotación, el festejo de los blancos, por conseguir este título que ya tienen clubes como lo es Corinthians, como lo es Barcelona de la misma Liga Española. Siguiendo con otras noticias, pasando a noticias nacionales, es el Cruz Azul, referente al Cruz Azul, pues ya ha mencionado también en América algunos refuerzos para el Guadalajara, Toluca, se han hecho muchos movimientos en el draft, pero ahorita es el Cruz Azul quien ha confirmado a Luis Fernando Tena como su entrenador para el próximo campeonato, para la próxima liga que se estará llevando ya a cabo en enero. Luis Fernando Tena confirma que seguirá como técnico del Cruz Azul, se acerca más a Roque Santa Cruz. A su regreso a México tras su participación en el Mundial de Clubes, Luis Fernando Tena manifestó que se mantendrá como técnico de Cruz Azul. Continuamos obviamente siempre con el gusto de siempre estar aquí, no ha sido un buen semestre para nosotros, ha sido un mal semestre, siempre habrá revanchas, siempre que hay que apretar los dientes y pensar en lo que sigue y pensar en el 10 de enero que es la fecha 1. Ahí está para el próximo campeonato que se estará llevando aquí en la Liga Oncomer MX. Y pasando con noticias referentes a esta liga, pues es Ronaldinho, el integrante de la plantilla de los Gallos Blancos del Querétaro, quien se ha ido a tomar unas vacaciones, o se fue terminando el periodo que jugó con el cuadro mexicano, y aún así pues la Liga ha dicho que no le ponen ultimátum, pero que ya lo quieren en México al astro brasileño. En Querétaro no le ponen ultimátum a Ronaldinho, pero le piden que regrese lo antes posible. No es ultimátum, pero en Querétaro esperan que Ronaldinho reporte lo antes posible. Sin ser ultimátum tenemos urgencia que se incorpore, el grupo ya hace trabajo físico. Si se incorporen estos días tendrá un trabajo especial para recuperar el tiempo perdido, pero sí que nos avise para buscar, dijo el presidente del equipo, Arturo Villanueva. También hay noticias locales, pues ayer se iba a llevar un partido bastante atractivo en el campo José Chao, tercero y cuarto juego de la serie final de Playoffs en la categoría Primera Fuerza, fue suspendido, les tenemos algunas imágenes que ya les estaremos dando todos los pormenores en la próxima emisión de Sportivina, en el reporte 12. También por ahí, por el clima que se estuvo suscitando el sábado y domingo, con lluvia, los partidos de la categoría Libre Femenil de Rápido, también fueron suspendidos, se llevaron a cabo desde la 1, partidos que se estarán dejando el gol intacto, se estarán jugando el próximo domingo, desde la 1 a la tarde, esperemos que las condiciones climatológicas lo permitan. También se estuvieron llevando los partidos de la categoría Municipal de Soccer, ahí sí se jugó, pues es que también un campo de pasto no es tan peligroso un golpe como lo es en el fútbol rápido, donde sí hay más goce y más contacto. También por ahí lo que sucedió con un partido bastante atractivo, como lo fue en el fútbol frente a Unión, partido que se jugó a las 3 de la tarde en el campo Guillermo Flores, como le habrá ido al líder, pues la Unión al campeón goleador, que pues se ve que puede repetir, Silverio Gallardo, Chivo lleva 24 tantos, ayer le anotó 2 a Liverpool, llega 26, Edgar Morales de Tiburones Rojos Mava también lleva 24, también lo está peleando, mañana les vamos a traer cómo van a quedar acomodados ya en puntos, es la última jornada de la categoría especial, ya va a haber liguilla, así que pues cómo se podrían estar dando, manejando los encuentros, y creen que los últimos le puedan dejar en el camino a los primeros, a los primeros seguir manteniendo la hegemonía que han tenido constantemente en este campeonato de la categoría especial, también la categoría primera o cuarta tuvo actividad, les estaríamos dando todos los resultados, pero me complace decirles que tengo aquí en el estudio, a una campeona, como lo hemos dicho muchas ocasiones, es Minuet Sinaí Solís Carvajal, ajedrecista, y nos estará, le vamos a un corte y estará de regreso aquí con nosotros, para platicarnos cómo le ha ido en estos meses, cuáles son sus proyectos, que nos esté comentando todo, lo referente hacia ella. Vamos a un corte y regresamos aquí, es por ti.